Para usar WhatsApp Web, lo primero que tienen que hacer es abrir en su computador la página web.whatsapp.com. Después de eso, abren la aplicación de WhatsApp en su teléfono y van aquí. Aprietan donde dice WhatsApp Web y eso le activará la cámara del teléfono. Con la cámara, escanean el código que aparece en la pantalla de su computador y eso le abrirá el WhatsApp Web.